Sí, primero una mención que es interesante que es la primera vez que un presidente presenta el presupuesto porque ese proyecto normalmente lo presenta el ministro de Economía y no ante el Pleno o ante la Cámara sino ante la Comisión de Presupuestos. Así que eso es una cosa bastante interesante y él dice que lo hizo porque es economista pero también porque quería reforzar la idea del déficit cero. Yendo a la pregunta puntual sobre el veto, él dijo textualmente vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal y recordó que ya ejerció el veto presidencial fundamentalmente con el aumento a los jubilados que había dispuesto el Congreso y también se espera que vete también un ajuste que hubo para las universidades nacionales que dispuso el poder legislativo. Dijo Milley también el único contexto en el que aceptaremos discutir el aumento de un gasto es cuando el pedido venga con expresa explicación de qué partida van a reducir para cubrirlo. Este es un mensaje a los legisladores a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores teniéndolos delante les dijo que ese es un lugar donde han salido la totalidad de las medidas populistas, dijo Milley, que han arruinado a este país en referencia a Argentina. Lo curioso es que la mayoría de los legisladores a los que se los decía eran legisladores o bien de su fuerza La Libertad Avanza o legisladores de fuerzas aliadas porque realmente la concurrencia fue bastante magra y en general las fuerzas opositoras no estaban presentes. Me gustaría mencionar algo más. Él insistió muchísimo en la idea del déficit cero. Hay que ver si realmente es algo que podrá conseguir y su foco, como decías al inicio, está en poder pagar la deuda a toda costa.